Bienvenidos y bienvenidas fanáticos y fanáticas a un nuevo vídeo de Pinceladas de Plata. Yo soy Claudio y hoy vamos a estar empezando con esta nueva sección, podríamos decirlo, en la que vamos a estar viendo y hablando de lo que es el trasfondo del mundo de Warhammer. Este mundo que es tan similar al nuestro y vamos a empezar, digamos, este va a ser el video cero y los futuros videos voy a empezar ya a ahondar más en lo que es el imperio. Así que hoy voy a hablarles un poco en general de este mundo que es muy similar a nuestro, con algunas diferencias, como se puede ver, la isla de Ulfuan, de los elfos, que se encuentran en el medio de lo que es el nuevo mundo y el viejo mundo y algunas otras cuestiones pormenores más, como los ciclos lunares, calendarios y demás. ¿Qué criaturas civilizadas podemos llegar a encontrar en este mundo de Warhammer? Vamos a hablar un poco de las razas un poco más fantásticas. Primero, como por ejemplo dentro de ellas tenemos los elfos. Los elfos que están, si bien a nivel juego existen los distintos tipos de elfos, muy bien diferenciados unos de otros, en la realidad la cuestión es que no es tan fácil diferenciar a un tipo de elfo de otro tipo de elfo. Podríamos dividirlos en cuatro categorías, que a alguno le sorprenderá que sean cuatro, pero podemos hablar primero de ellos, de los altos elfos, que son los que estamos viendo aquí en la imagen. Son, podríamos decir, los elfos originales que empezaron a habitar el mundo y a lo que han evolucionado, por decirlo de cierta forma, porque los elfos creen que ya han alcanzado lo máximo de la evolución y que no necesitan seguir mejorando. Ellos sienten que son los mejores. Dentro de los altos elfos podríamos hablar de una subespecie que son los elfos marinos. Los elfos marinos, aunque algunos, los jugadores del juego de Warhammer Fantasy, pensarán que puedo estar hablando de la guardia del mar, que es un tipo de tropa de los elfos, en realidad los elfos marinos es como se conoce a los elfos que viven más en el mar o que se dedican a navegar entre Ultwan y el viejo mundo y otros lugares del mundo de Warhammer para comerciar más que nada. Estos elfos tienen una colonia bien asentada en el viejo mundo, en la ciudad de Marienburgo principalmente, pero no es difícil también encontrar elfos viviendo en el viejo mundo o en el imperio para ser más precisos. Otras de las especies más conocidas de los elfos son los elfos silvanos. Los elfos silvanos son los antepasados estos de los elfos que cuando fueron expulsados del continente por la guerra que hubieron con los enanos, que solamente los habitantes del viejo mundo solamente saben que hubo una guerra, pero los elfos que quedaron se refugiaron en los bosques y empezaron a tener descendencia, y estas descendencias son los que se conocen hoy como los elfos silvanos. Dentro de los elfos también están su lado más oscuro, más salvaje, que se lo conoce en términos de juego como elfos oscuros. Estos elfos se han dado rienda suelta a sus instintos más primitivos y más salvajes, y se armaron una revolución por gobernar la isla de Ulfwan donde viven los elfos y fueron expulsados por sus parientes, debiendo abandonar la isla y refugiarse en el nuevo mundo, muy al norte, en una región conocida como Nagaroth. Si les interesa saber más sobre los elfos, sobre todo sobre los elfos que viven en el viejo mundo, no se olviden dejarlo en la caja de comentarios y dejar su like también para indicar si les está gustando este video. Luego tenemos a los enanos, esta raza achaparrada de largas barbas, que cuidan tanto su barba como su propio orgullo. Dentro de los enanos también podemos hablar de tres categorías de enanos. Los primeros de ellos son los enanos de las montañas, o los enanos más clásicos, los que todo el mundo conoce. Estos que viven en sus fortalezas, en las montañas, a lo largo de todo el viejo mundo. Pero también hay una subespecie de los enanos, y podemos decir que son los enanos imperiales. No son muy diferentes de sus antepasados que viven en las montañas, pero estos enanos imperiales, aunque también pueden ser enanos de otros lugares del mundo de Warhammer, son enanos que han nacido y han vivido la mayor parte de su vida entre los humanos y entre las ciudades de los humanos. Suelen estar más habituados a los rituales, a los ritmos de vida, a la forma de vivir de un humano, que a la de los enanos, pero no por ello olvidan a sus antepasados. También hay una rama oscura de los enanos, que son los conocidos como enanos del caos. Enanos que quedaron en fortalezas perdidas, que fueron olvidados por sus congéneres, o que simplemente fueron seducidos del todo por los poderes ruinosos, y han jurado servirles, sobre todo a un dios en particular. Luego, de estas razas, también de estas razas y especies, tenemos a los gnomos. Esta especie es la menos conocida del mundo de Warhammer, pero ciertamente existen los gnomos en Warhammer. Tenemos un video ahondando más sobre los gnomos, que les recomiendo que vean, y que lo voy a dejar por aquí a la izquierda. Los gnomos son especialistas en ilusiones. Parece que el viento gris de la magia les ha permeado de una forma particular. A diferencia de los enanos, que son reacios de llevar adelante y practicar la magia, salvo por sus runas, los gnomos practican la hechicería y la magia con asiduidad. Dentro de las especies más conocidas del mundo, tenemos a los humanos. Y dentro de los humanos, de sus múltiples reinos, podemos encontrar como los más conocidos, al reino del imperio, que rinde culto a su dios, que es Sigmar. Eran unas tribus de bárbaros que fueron unificadas por este Sigmar, por esta figura barbárica, que luego subió y ascendió como deidad y se ha conformado como el dios patrono del imperio. También, como otro de los reinos más grandes y prósperos, tenemos el reino de Bretonnia, que es altamente conocido por sus caballeros, que lo que se conoce es que son todos nobles, buenos, de grandes valores, protectores de las virtudes, pero eso no quita que haya canallas entre los caballeros en Bretonnia. Los caballeros de Bretonnia están secundados por la gran cantidad de plebeyos que tienen a su disposición, que son la gente común del reino de Bretonnia. Además del imperio y Bretonnia, también tenemos los reinos de Estalia y los reinos de Tilea, o las ciudades de Tilea, más que nada, y más al este tenemos a Katai y también tenemos a Nipón y al sur tenemos lo que es Arabia. Luego, viviendo entre los humanos sobre todo, tenemos a los Halflings. Estas particulares criaturas presentan una gran resistencia a lo que es el caos, no hacia la magia como los enanos, pero más a lo que es el caos. Elfos, enanos, niomos, Halflings, humanos, representan las principales especies y o razas inteligentes y civilizadas que habitan el mundo de Warhammer. Aunque hay otras más, como ser los ogros, los orcos, los hombres ratas que se susurran, porque nadie ha visto realmente un hombre rata. En este mundo, para los humanos, es en la época del año 2512, que es donde se sitúa la principal campaña oficial de Warhammer Roll, los humanos no han visto un demonio o un Skaven en muchísimo tiempo. Y hablar de demonios es algo como muy de su perchería religiosa, y hablar de hombres ratas, es decir, de hombres ratas inteligentes es algo un poco descabellado, aunque sí se conoce a los hombres bestia que habitan en los bosques, y muchos claman que estos hombres ratas no son más que otra especie de hombres bestias. Una particularidad de este mundo es el firmamento. A diferencia de nuestro mundo, que tiene una única luna, el mundo de Warhammer cuenta con dos lunas que surcan los firmamentos nocturnos. La primera de ellas es una luna blanca, conocida como Manslieb, o la amada de Manan, que es uno de los dioses del mundo, el dios de los mares para ser exacto, y los marineros creen que por ser la amada de Manan, esta Manslieb tiene una injerencia en lo que son las mareas y cómo se comporta el mar, aunque los estudiosos del tema dicen que no hay tal relación y que afirmarlo es un poco una herejía. Así que no todo el mundo puede andar hablando libremente con respecto de estas cuestiones. También tenemos una segunda luna, que es la luna verde o la luna negra en general. Aunque a veces se la puede ver verde, mayoritariamente es una luna de color negro, que es la llamada Manslieb. Si bien Manslieb tiene un ciclo habitual de 25 días de transición entre lo que es la luna llena y la luna nueva, Manslieb tiene un ciclo errático, totalmente arbitrario, que no puede ser predecido. Muchos estudiosos han visto y analizado lo que es Manslieb y han perdido muchas veces su cordura tratando de entender los ciclos erráticos de esta luna, a veces conocida como la luna del caos o la amada de Mor, el dios de la muerte. Se dice, se cree y cuenta la leyenda, que antiguamente en el firmamento nocturno solamente habitaba la amada de Manán, Manslieb. Pero en un momento un gran portal se abrió en los firmamentos, del cual empezó a salir una gran cantidad de demonios. Este portal vomitaba demonios de todas las especies y de todos los tipos arraudales. Entonces, Mor, previendo que habría mucha muerte, porque Mor es el dios de la muerte, tomó un fragmento de una piedra, algunos creen que es piedra bruja, piedra de la disformidad, y formó una gran roca, una gran esfera, con la cual tapó ese portal demoníaco en los firmamentos. Y se dice que ese es el motivo por el cual existe esta luna, y es llamada la amada de Mor, y que el hecho de que esté tapando, bloqueando esta entrada demoníaca, es lo que hace que su ciclo sea tan errático. La luna del caos suele traer aparejado gran cantidad de portentos oscuros. Se dice que a veces se la ve grande y expectante sobre algún lugar particular, como si estuviese esperando a que algo malo sucediera. De hecho, se cree que hay gente buena que ha perdido la cordura, y afirman haber visto algún rostro dibujarse en la luna del caos. Hay solamente dos noches en que estas lunas se encuentran llenas al mismo tiempo. Una de ellas es la noche del Heimnis Nacht, y la otra es el Hexentag. El Hexentag, o mejor conocido como la noche de las brujas, o la noche bruja, es la primera noche del año. Y más o menos a los seis meses, un mes después del solsticio de verano, viene el Heimnichstack, el Heimnichstack, perdón, pero esto es un poco difícil de pronunciar, o conocido como la noche de los misterios. En estas dos ocasiones, ambas lunas se encuentran llenas, y se creen que el velo que existe entre nuestro mundo, el mundo de Warhammer, mejor dicho, y el reino de los demonios, el reino del caos, se filtra, se vuelve más ligero, y que cualquier cosa atroz puede ocurrir. No han sido pocas tampoco las veces en que ambas lunas han eclipsado una a la otra, y grandes portentos han sido anunciados. De lo último que quiero hablarles, para ir cerrando, es del año imperial. El calendario imperial, a diferencia de nuestro calendario, si bien cuenta con doce meses, tiene sus particularidades. La primera de ellas es que los meses oscilan entre días de 32 a 33 días, y que cada cierta cantidad de meses suele haber días que no corresponden a ningún mes. Ahí podemos ver en la imagen que el año empieza con la noche bruja, o el Hexentag, que yo les comentaba. Luego viene el primer mes, que se conoce como Nachphexem, o el mes del trasbrujo, con 32 días. Luego viene otro mes, que es Yardrung, o el Novanio, que es de 33 días. Y ahí tenemos el equinoccio de primavera, llamado Mitterthul, o primeros brotes, que es un día que no corresponde a ninguno de estos meses que pasaron anteriormente, y luego de él viene un nuevo mes más. Entre estos meses tenemos el solsticio de verano, no un mes después, como les decía, teníamos el Geheimnisstag, o Día del Misterio, que es un día que tampoco corresponde a ninguno de los meses. Hay varias festividades asociadas en cada uno de ellos, y para finalizar podemos hablar de lo que es la Semana Imperial. Así como les decía que los meses rondaban entre los 32 y los 33 días, la semana cuenta con 8 días cada una de ellas. que podemos nombrarlos como Wellentag, Auventag, Marktag, Backertag, Besaltag, Königstag, Angestag, y el día sabático que es el Festag. Les dejo ahí en la imagen para que puedan verlos mejor. Y de momento, esto viene siendo todo este primer video. Les invito a que si les ha gustado algo en particular, nos lo dejen en la caja de comentarios, y si quieren que ahondemos de algún otro tema en particular, nos lo hagan saber también en los comentarios. Como siempre, si les ha gustado el video, no se olviden darle el pulgarazo ese arriba, dejar ese like, compartir el video para que llegue a mucha más gente, y suscribirse gente, suscríbanse a este canal para ver más contenido. Yo soy Claudio, me despido, hasta la próxima entrega, chau, 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 adiós.